Perfecto, y vamos a continuar con Ni no Kuni 2. Tenía ganas ya de continuarlo. Lo que pasa es que estoy liado con tantos juegos, pues que... Que no me da la vida. Y esas cosas, si... Si me veis así un poco chetado, pues... Pues eso, que estoy chetado. Y me he subido la dificultad a experto, o sea, al máximo. Porque me veo demasiado fuerte. Y... Estos son las hecitas, como en el 1, que hay que... Seguramente en algún momento habrá que... Tirarles un hechizo y hacerlas más grandes. Y bueno, vamos allá. Nido de los Guivernos. Que camino tan estrecho. Seguro que tienen a Shanty escondida en algún rincón. Míralos, que bonitos. Uf, nos los vamos a petar a todos. Que estoy muy fuerte. A ver, esperaros, que tenía... Quiero ver... Esta espada era daño causado por la oscuridad. Daño a monstruos de tipo hada, 70. Otro regalo del elemento luz. Y PM extras con la... Tengo que... Cuerpo a cuerpo. Vale, esta última es la de la... Vale, lo vamos a poner así. Eche fresquito o nata simple. Toma. O sea, hay un fofit de la estatua. El gambero nocturno se ha unido a ti. El gambero nocturno. Este. Multiplicador. Fofit. Fofitada. Agujero negro. Y frenesí sombrio. Vale. El número de subfofis aumenta automáticamente. Disminuye temporalmente el ataque crítico de un enemigo. Campo gravitacional que aplasta a los enemigos contra el suelo. Y aumenta la resistencia a la oscuridad durante el frensí real. Perfecto. ¿Quieres guardar? Sí, siempre guardamos. Pero es bien más rápido lo guardado, pero bueno. Que también os digo, podemos guardar en cualquier momento apretando el Start. No. El menú y guardar. Vale, se viene Boss, ¿no? Pero si está vacío. Tanto silencio resulta sospechoso. Evan, en el techo. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? A por santo. Vosotros no nos parecen piratas celestiales. Que vayan a pertenecer a los guivernos. ¡Marcha, marcha, marcha! No pensamos marcharnos sin ella. El dicho Evan. Además, este asunto también nos concierne a nosotros. Eso. Vamos a por todas. ¡Marcha, marcha! Toma. ¡Hostia! Hay que darle fuerte, ¿eh? ¡Nos jode que flipas! ¿Encienso mágico nos permite recuperar la fuerza mágica sobre la ma... No, 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 vale. ¿Cómo reparte? Reparte bien al chaval. ¡No! 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 Esa es. Parece que lo hemos logrado. ¿Tendrán ese ante ahí el fondo? Espero que no esté herida. Túnica ligera anticensura. Supongo que es por aquí. ¡Santi! ¡Santi! ¡Es Santi de toda la vida! ¡Vamos, corta la gordo! golm Literizada ¡Santi! ¡Ah! Monta ¡Santi! ¡Vamos addition! ¡Vamos! ¡No te he venido a rescatarme! ¡No te he dado cuenta de que tú y tú! ¡Vamos! Mi nombre es Evan. Yo soy Roland. Ese es Roland. Eban... ¡Roland! Ese... No, pero tú tiene la vida así. Y... ...es que me atreven a tener una persona recién. ¡Eso es que me han hecho un saludo! Por lo tanto, nos han ayudado a darles para que tuvieras a la caída. No te lo agradezco a ti. De hecho, tu ojo es similar a tu cabeza. Así que no te preocupes. ¿Gato? No te lo agradezco. No, no. Tu ojo es tan cerca. Más Más ¡Evan! ¡Evan va a seguir en un pacto con la Deidad Protectora para convertirse en un rey hecho y derecho! ¡Oh! ¿Así que quieres convertirte en rey? Tiene sentido, aunque he de admitir que tienes más agallas de lo que parece a simple vista. Decido, os haré el favor de acompañaros. ¿Quién mejor que yo para guiaros por el cañón? ¿Cómo? Que brindas tú en el túmulo, jovencita. Bueno, como tú dices siempre, jefe, si quieres algo bien hecho, debes hacerlo tú mismo. Así que déjame que te acompañe, Evan. ¡Oh, sí! Mi planeador está parcando en la plaza que hay más abajo. Cuando estéis listos, venid a visitarme. ¿O vamos ya? ¿Susión? Bueno, tenemos a Santi ya en el equipo. Zapatos de cuero, te caes a distancia, ataques cuerpo a cuerpo, vamos a ponerle a este. Y luego que le ponemos el vital 3, esto que hace la especialidad es robar más efectivo cuanto más cuidado tengas. Una lanza eléctrica que le otorga a los enemigos a golpearlos. Vale. Supongo que podemos vender cositas. Gracias. Vale, ya está. Vámonos. Con mi plenado llegaremos en el túmulo del arca en un periquete. ¿Qué? ¿Estás listo? Sí. Esto va a salir mal. Vale. Oye, Evan. ¿Tienes un segundo? Vale, un momento. Tengo que mirar una cosa. Tengo que mirar una cosilla. Vale. Vale, ya está. ¿Tienes un segundo? No he querido prepararos los pies delante de todos, pero muy pocos de los que se han ido a ese túmulo han vuelto para contarlo. Si le pasa algo a Santi, te las verás conmigo, ¿me oyes? Vale. Tendré cuidado. Deja Santi en mis manos. La traeré de vuelta a San y Salva. Vale. ¡Vámonos! ¡Qué chulo! Un 1 y 2. El juego más hermoso. El túmulo del arca está ahí arriba. Esta escalera no se acaba nunca. Ya falta poco Ánimo, chicos Y la música Es que Esta música Te toca el corazón Qué ricos, tío Mirad esto Qué chulo, tío Tumulo del Sol Entonces es aquí donde se puede sellar el pacto con la debida protectora Si, siempre y cuando considere digno de ser su amo, aquel que lo intente Tumulo del Sol ¿Qué es eso? Yo he venido, joven ¿Anhelas tener un guardián? Sí La estatua está hablando Me llamo Evan Petis Whisker Timoteo Y he venido en busca de una debida protectora En tal caso, deberías ganarte ese derecho poniendo a bravo a tu ingenio y tu coraje Deberás enfrentarte a los desafíos del de arco tú solo Evan Petis Whisker, heredero de los Timoteo ¿Estás preparado para poner a prueba tu valía? Ten mucho cuidado, Evan No bajes la guardia y seguro que todo saldrá bien Vale, pues ya... Esto ya va ¿Dónde estoy? Bienvenido al desafío de ingenio Debes completar una historia de principio a fin, eligiendo el camino correcto hasta el desenlace Si deshaces el camino andado, serás castigado Supongo que este es el comienzo de la historia Desafío comenzará cuando leas el libro Para completarlo, debes pasar por todas las estatuas en el mismo orden que dicta la historia hasta que completas el último capítulo Si te equivocas, tendrás que volver a empezar, así que presta atención a la historia y piense con cuidado que ruta elegir Algunas estatuas pueden moverse 90 grados girando un timón que verás cerca de ellas La orientación de las estatuas también juega un papel muy importante en esta prueba Cuando cometas un error a pesar de haber seguido correctamente los pasos, fíjate con la intención en la dirección hacia la que están mirando las estatuas Las casillas que piseas irán desapareciendo detrás de ti Así que tendrás que encontrar la solución sin pasar dos veces por el mismo lugar Si te atascas, intentalo con... Es una vez un malvado dragón que temorezaba al mundo entero con su temible fuerza y su crueldad Un día un joven que vivía en una pequeña aldea decidió ir a enfrentarse a la bestia para acabar con su reino de terror El tesoro de la aldea, una antigua varita, venerada durante generaciones, reaccionó ante el rojo del joven héroe y le confirió poderes mágicos Frente a la varita apareció un pequeño duende con mucho salero y ganas de ayudar Así pues decidió unir fuerzas con el joven para ir en busca del temerio de la mona Cuando comience el desafío verás que en algunas casillas el niño no le ve de luz No se olvide de abrir recogerlos pero si lo haces recibirás una recompensa especial Vale Vale, como cogemos esas cositas Vale Vale Lo hemos hecho mal ¿Cómo lo hacemos? Hostia, está complicado El asunto Para coger esos hordes, a ver Está chungisimo Hay que reiniciar Es complicado Si cogemos Pa, pa, pam, pam, pam Pa, pa, pam, 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 pam Y ya está Ya la hemos liado De nuevo Vale, ya sé cómo hacerlo Creo que ya sé Ah 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 No sé cómo salimos Crack Ah 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 ¿Qué pasa? Es imposible Cogerlas todas Hostia Que locura ¿No? Vosotros Si tenéis alguna idea O algo Para cogerlas todas Me lo decís A ver, vamos a Vamos a verlo bien Vamos a verlo bien A ver Uff Joder ¿Y ahora ¿Cómo lo hacemos? Vale Otra cosa La manivela esta ¿Qué tenemos que hacer con ella? O sea El duende aparece por la estatua ¿No? ¿Ya? ¿Ya? A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Uf! Un pequeño duende guió al joven muchacho y por el camino hicieron muchos nuevos amigos. La primera fue una chica de corazón amable y hábil con el arma, con la cual tocaba unas melodías capaces de enamorar a cualquiera. El segundo fue un pistolero con más agallas que un pez, y gracias a su destreza superaron un sinfín de dificultades. Está hablando del Ni No Kuni 1. Guió al joven muchacho y por el camino hicieron muchos nuevos amigos. La primera fue una chica de corazón amable y hábil con el arma. El tercero fue un apuesto y sagaz mago de larga melena, de quien el joven muchacho pudo aprender muchísimo. Juntos enfrentaron a toda clase de criaturas y peligros, y el joven héroe luchó valientemente dejando sus miedos atrás. El camino no era fácil, ni mucho menos, pero jamás se rindió. A ver. No. 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 Ahora es el pistolero, ¿no? No, no, no. No falta el niño, ¿no? No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O sea que... ¿Este dónde tiene que apuntar? Ahí, ¿no? No se quedó atrás Y tumbó el más cercano con un tiro certero Vale, ¿ahora cuál va? Vale, o sea, supongo que sea Dar fuerza a un soldado ¿Supongo que es eso? Vale, vale, vale Ahora por aquí, ¿no? Para terminar, el duende miró al frente a él. ¿Al último que quedaban bien? ¿El niño qué hizo? ¿Al último que quedaban bien? ¿Al último que quedaban bien? Tengo que pisar ese portal mágico. ¿Qué? Estamos flotando. Bien, el niño, el desafío de coraje. ¿Qué? ¿Qué? Asistencia Beto. Dinero recogido. Bueno, ponemos así, a ver qué nos pasa. Que por cierto, este sí que podríamos... Ponemos... Ponemos eso. Si. A guardar. Ponemos... 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Evan! ¡Lo has conseguido! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Evan, Drispan, Nyan, Darl! ¡Nanji no chie do yu-ki! ¡Tasしか ni ni se te mora da zo! ¡Ah! ¡Pongo! ¿Tomo? ¡Qué locura! ¡Atontaos! ¿Y este nano gritón? ¿Quién es? ¿Otro monstruito de esos? Nada más y nada menos que una deidad protectora del solictillo Como alguien me llame nano o gordinflón se va a llevar una buena onda Pero es mi deidad protectora Pozi, me llamo chumbo, encantado Entonces Evan ha superado las pruebas de una sola pieza Y ha ganado el derecho a ser rey Pues claro, si le he dado el visto bueno será que sí Es que no eres para nada como me esperaba Pero bueno, un poquito de pofado ¿Te lo creas o no? Cuando quiero mola un montón Aunque ahora tenga estas pintas Va, tanto da Venga, manos a la obra ¿Tienes algún cacharrejo para sellar el pacto? Debe sellarse con algo sagrado, que lo sepas Nada de armas con las que te hayas cargado monstruos Eh, pues me pillas con las manos vacías Si no sirven ni mi espada ni mi varita ¿Qué otra cosa podría usar para sellar el pacto? Lo que sea, venga, que no tenemos todo el día ¿Qué te parece esta ramita? Perfecto Me están vacilando ¿En serio crees que me merezco una rama mucha? Va, que más da, por lo menos parece resistente ¿Estás seguro? Venga, que el pacto es para hoy Levanta esa rama Esa es la rama es la rama La rama, va, que la rama Esa es la rama La rama Queda, para mí El pacto, debajo De la rama Pues ya está el pacto. Pues ya está. Esto que como vais a ver se llama Nexo Regente. Es el lazo que une a un monarca con su deidad protectora. Un nexo, dices. No te ofendas, pero parecía un poco borrioso. Porque acabamos de formar la unión chavala. Cuanto más grande es el reino que protege una deidad más fuerte de Guardote, y Guardote se vuelve el nexo con su rey. Pues no pienso rendirme hasta que nuestro nexo se vuelva más fuerte que el de ningún otro. Ese es el espíritu, Kiyo. Ah, por cierto, tengo una cosilla para ti. ¿Real? Hago así, hablo de esto. Venga, colega. Ahora yo tengo un ecualizador de batalla. Una elitografía, ¿qué es? No es una elitografía cualquiera que contiene todo mi poder de deidad protectora. Lo llamo ecualizador de batalla. ¿Qué? ¿Cómo te quedas? El ecualizador de batalla es una elitografía mágica que te permite realizar todo tipo de ajustes relacionados con los combates. Hace a él desde el menú de principal. Si das al coco y lo usas correctamente, conseguirás efectos asombrosos que te ayudan en las batallas. No lo pillo por mucho que lo expliques, la verdad. Bueno, la práctica es más importante que la teoría. Intenta trastear con ello cuando tengas un ratillo. Por lo menos ha saliado el pacto sin problemas. Pongamos rumbo a la guarida. ¡Qué gusto de Rinne es más bueno! Hace un momento que no sentí el viento en la cara. Vayamos a informar al jefe lo antes posible. Atentos al musicote, de fondo. Atentos. Vale, pues vamos a dejar aquí el directo. Os dejo con las ganas de ir con este pequeñino. Y bueno, hasta el próximo directo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!